Bueno, tenemos información de último momento, acá se lo vamos a conocer en estos detalles ya de lo que está ocurriendo. Hay información que se genera específicamente en esta área del país. Vemos un accidente de tránsito, acá están involucrados, hablamos de un autobús y también un vehículo liviano. La pareja y una niña murieron en este percance vial, lamentablemente es una tragedia. Esta es jurisdicción de Petén, al norte de Guatemala. El autobús y una camionetía colisionaron en la aldea de Potún. Lamentablemente acá se pierde dos vidas. Un hombre, tres vidas prácticamente, un hombre, una mujer y una niña. Son las tres víctimas mortales que nos dan a conocer en este momento los socorristas, quienes atendieron la emergencia al llamado de las personas, pero lamentablemente al llegar nada pudieron hacer porque las personas habían fallecido tras el impacto. Tres fallecidos en esta colisión de un bus tipo pulma y la camionetía tipo agrícola en la aldea Machaquila, en Potún, Petén. Los bomberos voluntarios fueron alertados en ese momento al llegar al lugar. Encontraron los cuerpos de las personas, lamentablemente, en este sector. Se ha semiparalizado la ruta en el área. También hay varias personas que han llegado al punto como testigos del accidente. Algunos vehículos detienen su marcha para observar. Otros pues continúan. Definitivamente no han llegado aún los fiscales del Ministerio Público, por lo cual, por eso usted, observa usted las imágenes, son muy fuertes. Definitivamente, los de la camionetía tipo agrícola, se da cuenta usted que los cuerpos están a un costado del vehículo. Y el autobús está metros adelante. El autobús tipo pulma, el cual colisionó con esta familia, lamentable, triste, tres fallecidos. Deja este accidente hace algunos minutos, nada más, que acaba de ocurrir. Ahora se habla específicamente ya de tres víctimas, dentro de las cuales hay una menor de edad. Se está a la espera de fiscales del Ministerio Público. También la Policía Nacional Civil, que aún no ha llegado a este sector. Solo son varios vecinos de esta misma aldea quienes se organizaron para poder brindarle atención a las otras personas que resultaron heridas. Pero, lamentablemente, acá hay tres víctimas mortales de este accidente. La ruta es hacia Punctum Petén, en el norte de Guatemala, donde lamentablemente se pierden tres vidas tras un fatal accidente de tránsito.